Pabell, ¿qué hora es? A las 3 de la mañana Todavía no me llama Hay que olvidarse de eso Hola amigos, les habla el 8456 WPM Valdemaro Martínez Y tengo el orgullo de presentarles a DJ Jonathan No puedo más, ya no sé qué hacer No soy el mismo de este día ayer Chicas aquí, chicas allá Pero ninguna que me lleve de felicidad Quiero llamarte, pero no estás I wonder, wonder, wonder Who's loving you tonight I know the night I know the night Otra noche sin te levantar Otra noche sin te levantar I know the night Otra noche sin tu amor Oh, oh, oh I know the night Otra noche sin te levantar Otra noche sin te levantar I know the night Otra noche sin te levantar Otra noche sin tu amor Oh, 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 oh Nunca pensé que te iba a perder Que me verías un día sin tu querer No sé qué hacer, baby, si no estás Lo lindo es que yo sé que tú no volverás Quiero llamarte Quiero llamarte, pero no estás I wonder, wonder, wonder Who's loving you tonight I know the night Otra noche sin te levantar 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 Oh, 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 oh Hey, hey DJ Jonathan El DJ más profesional de Venezuela ¿De qué me sirve quererte? ¿De qué me sirve adorarte? ¿De qué no vale la pena quererte de otra manera? Es que si tú no me entiendes, ni te imaginas cómo yo puedo quererte Si estás a mi lado me siento enamorado queriéndote una vez más ¿De qué me sirve adorarte? Si lo que quiero es amarte ¿De qué me sirve quererte? Si la verdad es que tú no comprendes Que quiero tenerte a mi lado una vez más para decir que te amo Y que sin tus ojos que me vuelven loco pero lo quito de amor Y quiero decirte ¿De qué me sirve adorarte? 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 No puedo aguantármelo más ¿De qué me sirve adorarte? Al otro lado del mar ¿Qué tal mi amor? ¿Qué tal mi amor? Amoré El teléfono no es suficiente Tengo ganas de verte y tocarte Tú siempre estás en mi mente Yo por aquí, tú por allá Dime si eso no es urgente Solo quiero llegar Solo quiero llegar allá donde tú estás para poderte amar Al otro lado del mar Es allá donde te he de encontrar No sé cómo y cuándo, baby Pero te voy a buscar Pero te voy a buscar Al otro lado del mar Es allá donde te he de encontrar Solo quiero llegar allá donde tú estás para poderte amar Y poderte acariciar Yeah, baby It's you and me Y solo tú y yo Dicen sueños Pero te voy a alcanzar Trust me Síganme Tú sabes quién es ¡Te lo digo! Hace tiempo ya que te estoy tratando Cada día que pasa más me vas gustando Ay, si tú supieras lo que yo daría Por acariciarte de noche y de día Ay, mírame cómo me quieres Amada Mírame cómo me quieres Amada Y ahora sé qué voy a hacer Si no me das tu querer Fíjate cómo me quieres Ven, me enamora Déjame tener algo contigo Quiero hacer algo más Que es un camino Déjame tener algo contigo Quédate un poco más Sé que pensarás Sé que pensarás Que yo estoy bloqueando Pero te aseguro Que no estoy jugando Ay, si tú supieras Lo que yo daría Por acariciarte de noche y de día Ay, mírame cómo me quieres Amada Tú no ves cómo me quieres Amada Y yo no sé qué voy a hacer Si no me das tu querer Fíjate cómo me quieres Como me enamora Déjame tener algo contigo Quiero hacer algo más No sé qué voy a hacer Déjame tener algo contigo Quiero hacer algo más No sé qué voy a hacer Déjame tener algo contigo Porque quieras tú Porque quieras tú Whatever you want Al control de las mezclas DJ Jonathan Afincándose con todo Hola mi amor ¿Sabes quién te habla? Quien a mí me enamoró Con bonitas palabras Sí, soy yo El mismo Tenía ganas de hablar Y decirte que aún Tengo ganas de besarte No se puede ¿Por qué? Yo soy sincero Tú sabes que te amo Y también que yo te quiero Mentiras Mentirosa Conocí tu otra mujer Y fue algo bochornoso ¿De qué hablas? Te digo que no sé Sinceramente De tener otra mujer No me pasa por la mente Te lo juro Porque nunca me ha pasado Cuando te conocí Yo me sentí afortunado De tener tu amor Que me entregues tu cariño En tus brazos Yo me siento como un niño Cometí un error Sé que voy a pagarlo Ahora te pido perdón Pero tú lo estás pensando Te robaste el corazón Ay, ay, ay Te pido perdón Ay, ay, ay Que vuélveme mi amor Que me estoy muriendo de dolor Te robaste el corazón Ay, ay, ay Te pido perdón Ay, ay, ay Que vuélveme mi amor Que me estoy muriendo de dolor Vuelve Ay, amor Vuelve Corazón Ay, amor Vuelve Corazón Vuelve Ay, amor Corazón Chico Dile ¿Te acuerdas de Yacaira? La muchacha que te hablé Y que conocí la Guaira Sí ¿Te acuerdas de Yacaira? Conoció a mi otra mujer Se acabó Por eso ahora pido tu consejo Ya no te preocupes Que yo está conmigo Viejo consejo Eso sé que te voy a dar Vete a buscarla Sin que nadie pueda parar Ese amor De grande Ese amor Que sea en ti Que nunca te importa Lo que diga la gente Te robaste el corazón Ay, ay, ay Te pido perdón Ay, ay, ay Que devuélveme mi amor Que me estoy muriendo de dolor Te robaste el corazón Ay, ay, ay Te pido perdón Ay, ay, ay Que devuélveme mi amor Que me estoy muriendo de dolor Vuelve, ay, amor Vuelve, corazón Ay, amor Vuelve, corazón Vuelve, ay, amor Corazón La vida, el mundo La ciudad, el barrio La gente que allí vive Lo que pasa a diario Muertes, a dracos Sin ningún detalle Las fuerzas del mar Dominando la calle Niños que no saben Lo que es un SEGA Que se pasan todo el día Y cuando la pega Que no tienen un trabajo Uno va a una escuela Que vive en su vida De que se consuele Dale en mente Que esto es demasiado profundo Imagínate Mi hijo pagando del mundo Pidiendo, robando, usando droga Es tiempo ya De que apretemos la soga Competencia Envidia Y mucha ironía Pensemos y dejemos ya Esa tiranía Hagamos 10 y no miremos a quien Y con el todo poderoso Ganaremos un 100 Camina por las calles del mundo Como si fuera un vagabundo Corriendo a mil por segundo La pega Porque no hay muero Camina por las calles del mundo Como si fuera un vagabundo Corriendo a mil por segundo La pega Porque no hay muero DJ Jonathan El DJ más profesional de Venezuela No hay muero No hay muero Porque así es la vida Niños vuelen pega en callejones Sin salida Buscando en la calle Una manera de vivir Y vuelen pega Para sobrevivir En su mundo Un mundo de fantasía Hay que darnos mucho amor Y muchísima alegría Me levanta la mano Mi gente de Venezuela Apoyándolo Para que vayan a la escuela Eso es lo que yo procuro Su camino está seguro Para frente en alto Y mirando hacia el futuro Así, así Con muchísima alegría Seguro Sandy Papu van a hacerte compañía Que son en las maracas Oiga la algarabía Traemos la fiebre Sandy Papu María Soy tu guía Por el camino de la victoria Arriba Huele pega Y que todos digan ¡Gloria! Camina por las calles del mundo Como si fuera un vagabundo Corriendo mil por segundo Para venga a ver Porque no hay muero Camina por las calles del mundo Como si fuera un vagabundo Corriendo mil por segundo Para venga a ver Porque no hay muero DJ Jonathan Afincándose con todo Papu amigo ¿Por qué te fuiste? Que me ibas a dejar Nunca me lo dijiste Aquí solo Pero deseame suerte Espero yo algún día Volver a verte Cantar junto a ti Estrechar tu mano Eras más que un amigo Eras como un hermano Artistas Ese siempre fue nuestro sueño Lograrlo Con nuestra humildad Y el empeño Eras dueño De ese público que te anima ¡Una bulla! Así decías en la tarima Es hora de bailar ¡Todo el mundo al pie! El pueblo llora Porque nuestro papu se fue El cuerpo Y su alma sigue conmigo Y al ser significado De la palabra amigo Eras tú Todo el mundo sabe por qué Ahora te pregunto ¡Vuelve! Amigo por favor Yo quiero estar contigo ¡Vuelve! Pero que triste es Perder a un buen amigo ¡Vuelve! Busco la solución Pero no la consigo Amigo contigo En el cielo Volveré a cantar ¡Vuelve! Amigo por favor Yo quiero estar contigo ¡Vuelve! Pero que triste es Perder a un buen amigo ¡Vuelve! Busco la solución Pero no la consigo Amigo contigo En el cielo Volveré a cantar Sabías que todo el mundo te quería Llegar tan lejos, dime quién lo diría Cuando te conocí todavía recuerdo La primera canción, sí, me acuerdo Llamaste y aquí sentí la emoción Me dijiste, Sandy vamos a la audición Lo logramos, ese siempre fue nuestro anhelo Yo canto en la tierra y tú cantas en el cielo Aleluya, Dios te encargo a mi hermano Y a este servidor, Señor, dale la mano Enséñame el camino, enséñame a vivir, dame fuerzas Porque yo te quiero sentir en mi alma Que tu presencia nunca se vaya Y como ser humano uno siempre falla Papo amigo, te dejo con Dios y hasta luego Pero nunca Dios Vuelve, amigo, por favor, yo quiero estar contigo Vuelve, pero te quiste despedir Vuelve, amigo, vuelve Mi corazón es opción, pero no la consigo Vuelve, contigo en el cielo volveré Vuelve, amigo, por favor, yo quiero estar contigo Vuelve, pero te quiste despedir Vuelve, amigo, vuelve Busco la solución, pero no la consigo Amigo, contigo en el cielo volveré a cantar DJ Jonathan La calidad que buscabas Solo mirarte comienzo a temblar Mis ojos empañados no los puedo controlar Mi corazón palpita, palpita por ti Desde que te conocí no he dejado de pensar en ti Jamás supe como paso, tampoco como sucedió Se me bajó hasta la tensión, en verdad pierdo el control No tuve una razón, pero sí encontré la solución Solo esto lo siento así y no hago más que pensar en ti Solo te quiero amar, solo te quiero abrazar Déjame entrar en tu amor, ser dueño de tu corazón Solo te quiero amar, solo te quiero abrazar Déjame entrar en tu amor, ser dueño de tu corazón Con solo mirarte comienzo a temblar Mis ojos empañados no los puedo controlar Mi corazón palpita por ti Desde que te vi, mi mente fue a sentir Solo te quiero amar, solo te quiero abrazar Déjame entrar en tu amor, ser dueño de tu corazón Solo te quiero amar, solo te quiero abrazar Déjame entrar en tu amor, ser dueño de tu corazón Trato de entender solo tu situación Pero es difícil para mí, también para mi corazón Y a quien tú quieres, nunca te llegue a querer Y yo que puedo hacer, si así son las cosas del querer Por favor dame una vista, si estoy en tu lista Nunca te digas que no, que sería el fin de mi vida Así que entrégame tu amor, quiero entrar en tu corazón Solo siento así y no hago más que pensar en ti Solo te quiero amar, solo te quiero abrazar Déjame entrar en tu amor, ser dueño de tu corazón Solo te quiero amar, solo te quiero abrazar Déjame entrar en tu amor, ser dueño de tu corazón ¿Sabes qué baby? Que en el día de que te vi, no he dejado de pensar en ti Solo te quiero amar, ser dueño de tu corazón DJ Jonathan Me cuesta un poco de tu corazón Cuidao, si te quema porque tu estás perdido en candela Yeah Cuidao, si te quema porque tu estás perdido en candela Yeah Cuidao, si te quema porque tu estás perdido en candela Yeah Cuidao, si te quema porque tu estás perdido en candela Yeah En candela Here we come once again, aquí vengo de nuevo No quieres nada viejo, vengo con uno nuevo Hot, caliente de people, la gente Sandy Papo y mi ritmo está presente Good, huele bien bueno, sabroso You wanna be down, pequeño revoltoso, es que estoy dedicado para crear la bulla Puyaca, puyaca, sin que el disco se concluya, vigente, the people from downtown, big town They wanna be with our soul, they wanna be on the town, donde está caliente La música está buena, la gente es mi público y yo soy el que suena Mi gente evita que yo pare y no siga, van a gritar por mí para que yo prosiga Hello, you hear me, hello, me escuchas, I know you want my autograph Pero la gente es mucho, if you wanna get high, tienes que hacer la fila No jugo, cerveza, pero tómate un tequila We all, si me quema porque yo no perdido en candela We all, si me quema porque yo no perdido en candela Yeah, we all, si me quema porque yo no perdido en candela Yeah, we all, si me quema porque yo no perdido en candela En candela DJ Jonathan, ahora más progresivo, ahora más intensivo Orale pues, que pasa manito A esa tipa que está al frente me voy a agarrarle un brazo Que se ven bien bonito, si así la gente cree que son dos buenos hermanitos Caliente, caliente Díselo a la gente, no creas que es ese tipo el que aquí está presente Sandy, papo MC, Spike también aquí, ma pasiflón no sound Continúo, cantando a dúo, no soy Pinela ¿Quién es? Soy yo el que enciende la vela de la claridad Pues en mi fiesta no hace falta electricidad Para ver la novela, soy un genio como Luther King, Max o Mandela No vayas con Pamela, te doy una vela Me provocas y tengo todo esto en candela Yeah, come on, come on, en candela Cuidado si te quema porque tú estás partido en candela Cuidado si te quema porque tú estás partido en candela Cuidado si te quema porque tú estás partido en candela Cuidado si te quema porque tú estás partido en candela En candela Cuidado si te quema porque tú estás partido en candela Cuidado si te quema porque tú estás partido en candela Cuidado si te quema porque tú estás partido en candela Cuidado si te quema porque tú estás partido en candela En candela Cuando te vi, mi corazón se quiso salir, no pude resistir, no me pude aguantar A tu mirada, yo aflujada, siente como mi cuerpo se quemaba Pero no me cabe duda, que tú eres mi locura Y como subí a la luna, hoy tú no sabes cuánto me gustas Sé que mis ojos te vieron, mi corazón solo como un suelo, amor Tú me tienes loco, como un poco, como un beso, como un loco, me enamoro Que patina el rojo, solo te mira en tus ojos Ay, déjame quererte, déjame tocarte, déjame abrazarte Oye, no seas así, dime que sí, solo quiero hacerte feliz Dame una oportunidad, mi vida, dame nada, no seas malita Sé que mis ojos te vieron, mi corazón solo como un suelo, amor Sé que mis ojos te vieron, mi corazón solo como un suelo Al control de las mezclas DJ Jonathan La calidad que buscabas Así me gusta, así me gusta, así me gusta La calidad que buscabas DJ Jonathan Fue a la discoteca, a ver si me conseguía una fresca Got myself some rum, cause where I'm from, sometimes you need some Me tomé mi trago, y una princesa pasó por mi lado La miré con ganas, con esa carita de fama Ella miró, oh sí, ella pasó, oh no Ella se volvió con una sonrisa, tengo que bailar con esa muñequita El DJ puso brinca, y enseguida quise jalarla pa' la pista Y cuando llegué, ahí llegó el tiburón y con él se me fue Ahí está, ahí está, se la llevó el tiburón, el tiburón No pares, sigue, sigue, sigue Ok, tanto, encontré otra chica que estaba mejor Bailamos, tres perengues de corrido y gozamos Luego nos sentamos, ordenamos bebidas y conversamos Ella preguntó, si tenía novia, y yo dije no Me quité el anillo, despacito, me lo metí en el bolsillo Vino un descarado, y me dijo, oh, tú no eres casado Me quedé pasmado, y enseguida se la llevó de mi lado Oh my God, ese tiburón es fácil Yo pensé que tú sabías, que es Proyecto Uno Vela Ahí está, ahí está, se la llevó el tiburón, el tiburón Ahí está, ahí está, se la llevó el tiburón, el tiburón No pares, sigue, sigue Aquí tienes la música que tú querías escuchar DJ Jonathan El DJ más profesional de Venezuela Merengue Hip Hop is my motto Jump up and down, brinca pa' ira y pa' abajo Magic One es el hombre de la hora Proyecto Uno gives you more of that stuff That's tough, no fluff, it's rough, enough Yo quiero bailar, yo quiero cantar I wanna dance and sing like a star Sana, sana, culito de rana Today's a Puerto Rican y mañana Es una Dominicana, Americana o Cubana Dance, dance, dance Give me the chance, chance, chance To romance, man, man To get in your pants, word up Brinca, 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 brinca Magic One y Proyecto Uno Es mi turno, es mi turno, es mi turno, call mi chulo Listen to the tune, it'll rock, plus it's hot like June La música es caliente, soy doctor y tú eres mi paciente If you don't feel well, get on the dance floor And ask for more and more, más y más Move your ass, pieces pass, pop the trunk It's the New York jumping jersey funk So dance, dance, dance And give me the chance, chance, chance To romance, man, man To get in your pants, word up Brinca, 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 brinca ¡Gracias! 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 DJ Jonathan Ahora más progresivo Ahora más intensivo ¡Gracias! 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 Traigo mi ritmo que caliente está Con esta música que no puede parar La gente vibra con mucha emoción Porque caliente yo les traigo mi canción Yo bailo Caliente Yo traigo Caliente Yo canto Caliente Sin parar Caliente Yo bailo Caliente Yo traigo Caliente Yo canto Caliente Sin parar Caliente y quemando fuego El mundo de alto criticando La gente se quema En la arena Caliente saltando Filosano Saliente Químico I quemando fuego El mundo de alto criticando La gente se quema En la arena Caliente saltando Filosano Bueno, este es maricónche, cumpia y acordeón En esta fiesta todos bailan con calor Oye mi ritmo que caliente está Suena que suena y nadie para de bailar Yo bailo, yo traigo, yo canto sin parar La gente quemando fuego, el mundo de gato y brincando La gente se quema el cantero, la gente cantando y gozando La gente quemando fuego, el mundo de gato y brincando La gente se quema el cantero, la gente cantando y gozando El DJ más profesional de Venezuela Ahora más progresivo, ahora más intensivo En esta fiesta caliente las mujeres Tan buena en esta fiesta se mueven las mujeres Caliente en esta fiesta, caliente las mujeres Tan buena en esta fiesta se mueven las mujeres Caliente en esta fiesta, caliente las mujeres Y si te pasa te quema, aunque tú no quieras te quema Ay que buena esta, ay que buena esta, esa jeva como se menea Pero que 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 como se menea En esta fiesta, caliente en esta fiesta, caliente las mujeres Mueve, 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 mueve tu cintura Mueve, 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 te gusta, mueve, mueve Mueve, 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 mueve Revotando, ajá Regotando, ajá, rebotando aja Regotando aja Regotando aja Rebotando, va, va ¿Eh? 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 DJ Jonathan Entro bajo un ritmo contagioso Aplaudes, gozas, no hay nada peligroso Canto hip hop, pero enviamos que ahora sea el único Calma, calma, que no pandes cúnico Papo, con la introducción Con emoción en esta canción Es el boom de la guira y la tambora Y todo va bien hasta ahora ¡Hey! ¡Oh! ¡Ay! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Mamá, si aunque no sea de los sabros Estar bien en un revoltoso ahora Quiero hablar de los famosos Ventura ¡Ajá, pero con Coco! ¡La Coco! La roca, pero no te vuelvas loco Es en mi party, over there, over here Y aquí yo, y yo, Sandy, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Eh! ¡Eh! Es hora de bailar Todo el mundo en pie ¡Eh! 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 Es hora de bailar Es hora de bailar Ejí, papá, ve, ¡Eh! 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 Es hora de bailar ¡Tiquiri, jo! ¡Tiquiri, jo! ¡Va! Ahora yo de ti me río y grito ¡Ja, ja, ja! Sandy Papo, con el merengazo Hazme caso, te doy un micrófonazo Gratis, fácil, así Te llevo en mi carro, te mando en taxi Ahora más despacito, un poco más sobecito A las chicas voy entregándole el besito ¡Sorpresa! Fuiste tú la que llamaste, boceaste, hiciste señas Pitaste, te arriesgaste Y jugaste, te apotaste a Santi Papo Bueno, entonces tú ganaste En primera posición te colocaste Con el Zipapu y Sandy en sí ya tú gozaste Que no bailaba bueno, ya tú empezaste Y con mi ritmo sin querer ya comenzaste Y aquí estoy yo, ¿qué pasa aquí yo? Esto es el Zipapu y Sandy en sí ¡Ey! ¡Ey! ¡Es hora de bailar! ¡Todo el mundo de pie! ¡Ey! ¡Ey! ¡Es hora de bailar! ¡Esto está de calle! ¡Ey! ¡Ey! ¡Es hora de bailar! ¡Ey! ¡Y vamos a beber! ¡Ey! ¡Ey! ¡Es hora de bailar! ¡Ey! ¡Ey! ¡Es hora de bailar! ¡Todo el mundo de pie! ¡Ey! 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 ¡Es hora de bailar! ¡Esto está de calle! ¡Ey! 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 ¡Es hora de bailar! ¡Ey! 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 ¡Es hora de bailar! ¡Mambo! Cuando la calidad se impone La clase se demuestra Cuando los maestros hablan Los alumnos callan DJ Jonathan El DJ más profesional de Venezuela Aquí voy hoy yo De nuevo te digo para igual yo pusiste un huevo Soy papo de santa y papo yo te lo pruebo Que al tiempo y mentira yo le rompo Me gustan las mujeres como ratón el queso La pigo por amor no por un par de besos Por supuesto un público espeso Todas las mujeres que me den un beso Que se metan a la pista y se muevan Que hacen esta prueba Ya que esta canción es la nueva Que beban Que bailen Que brinquen Y gocen Soy el MC pa' los que no me conocen Me gusta divertirme Me gusta la bebida Y bailo porque la música es mi vida Siempre ha mirado una chica nervida Un viernes social Empezó la movida Ya llegó la movida Ya llegó Diz tu fin de semana Otra vez Me levanta las manos Desde la mañana yo he trepado en mi rama Y sin ningún drama me tiro de la cama Y te encuentro de cosas pendientes Mapito me baño y me despillo los dientes Después agarro la toalla y me seco En la cocina doy un hit como José Cancén Por supuesto me comunico con el rapero 555-5660 Yo Sanic, my soul, what's up Los busy men and I just woke up with me Para que lleguemos allí Así que súbele, que súbele el volumen al chico ¿Cómo huye? Ya sabe lo que pueda pasar Siempre y cuando el gorro se tenga que usar En la radio otro tema que decía Sí Esto es Senti, papón Ya llegó la movida Ya llegó Diz tu fin de semana Gozón Me levanta las manos Oh oh Yo vuelvo yo Ya llegó la movida Ya llegó Diz tu fin de semana Gozón Me levanta las manos Oh oh Yo vuelvo yo Y el mambo que dice así Cero copia Cero grabado Todo en vivo Todo en vivo Dándolo en mi carro Pacientemente Robando Despejando la mente No tengo sitio para donde coger Cuando por la acera Viva esa mujer Una muñequita con cara de odiosa Me mira Como que de mí está ansiosa Le pongo rápido la cara graciosa Que mami que está deliciosa Que pedo Que cintura La chica sexy Que se ponga Con el swing que tiene Me dijo Ella es mía O va a ser mía Right now Tiro la muera Como un alacrán Tú sabes Hoy viene siendo parte del plan Pido su nombre Y me dice Bebsy Que bárbara Que chica más sexy Sexy Está buena y está Sexy Bien buena pero Sexy I know you like it Sexy La dos Sexy Está buena y está Sexy Bien buena pero Sexy I know you like it Sexy La dos 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 Llegamos a un restaurante Con estilo vicasúal Bonito y elegante Quiero ser el causante Y una noche especial Para quien será mi amante Prendimos la velita Conversamos y después A mover la colita Pero no resultó nada Y me di cuenta Que ella era una interesada Pero no me importó Loco ojo a chiste O my neighbor root Nadie la resiste De dar un buen premio En su tentación Ya sé que caíste Así que partiste Porque ella es mía Y la miro Vean hasta policía Los hombres la admiran Porque si Tiene una chica Sexy Está buena y está Sexy Bien buena pero Sexy I know you like it Sexy La dos Sexy Está buena y está Sexy Bien buena pero Sexy I know you like it Sexy La dos DJ Jonathan Con los mejores remakes Muchos tracks calientes La gran sensación Otra vez con mi canción De una nueva audiencia Con mucha emoción Pues yo traigo fiesta Todos gritan Así es primer impacto Porque ocurrió así Así que Volveré Volví y vuelvo problemas Conmigo Sin problemas lo resuelvo Bailen gocen Bailen letras De Sandy Papo Música de Don Pavel Y es pa' que te monte Pa' que te embruje Cuidado si me pisa Bueno me empujes Ni con la grúa De un ritmo loco Y me doy un trago Pero con coco No traigo poco Yo no te escucho ¿Cuánto trajiste? Vine con mucha alegría Dinero, mujeres, amor Ok Así es mejor Pa' gozar Bailando Bueno pa' bailar Bailando Bueno pa' gozar Traje un ritmo Contrayable Variable Un ritmo pegajoso Un ritmo bailable Somos los MC Yo empecé Comencé Su papo Mucho gusto Estoy a su merced Saturday night I want to move my bar Y a con Sandy Le dije que nos vamos al party Llegamos a la fiesta Besamos a rapía Y a rato Pusimos a la gente a pumbía Pues como ves Una buena ves Pes toma Préstale tu jefa Papo pa' que se la coma Que traiga a tu hermana Que vea a su hermano Que busque una amiguita Que yo le meto mano Para las mujeres Soy zorro No corro Socorro Muchachos Tráiganme mi gorro Esta noche es para vacilar Beber Sudar Bailar Y gozar Joder Bailando Bueno pa' bailar Toma Joder Bailando Al control de las mezclas DJ Jonathan El DJ más profesional de Venezuela Seguimos siendo la moda Como Tommy Hilfiger Yo lo que me dice Yes Yo daste el nigga Que te puso a bailar Y gritaron Aleluya Yo bailo con tu jeva Y yo bailo con la suya Homenaje a Selena Y grita Bibi bamba La gente que no baila Entonces que se talga pa' afuera Pa' la calle sin tu corra Viendo la cadera Yo me mando pa' la I-O-H Bailaron con la hora Yes Ok Y es que en nuestro concierto Yo sé que a ti te quilla Ella se comprobó La sobreventa de taquillas Que dicen Venga buena no, ya las nueve Con su tema chica sexy Pa' gozar y el mundo mueve Robando corazones Como si yo fuera un papo Déjame que goce Juntos a sal y papo Yo quiero bailar Yo quiero gozar No te quiero ver bailar Yo quiero bailar Yo quiero gozar Sin parar Y ponerte a vacilar Yo quiero bailar Yo quiero gozar No te quiero ver bailar Yo quiero bailar Yo quiero gozar Sin parar Y ponerte a vacilar San mi papo ya empezó I-A-I-A-O Es muy divertido Si señor I-A-I-A-O Hay un rollo Hay un rollo Si yo a Venezuela Le doy gracias por su apoyo Si vale Comiendo arepa y pabellón Criollo Estoy bajo por España Me llevo la papuera Te que dale tu cuerpo Alegría matalena Sin pena En Chile y Ecuador Me pintaron una cena Arranco pa' Colombia Y me llevo una docena de mujeres Vengo como la revista Dime y te ¿Quién eres? Dice que soy Como dice Wallace Guerra Aquí voy Junto a Pabellia Bobby Monty Si Monty Tú así que a Tristón Copi Estoy pasando con mi gente Y eso no es mentira Me llevo una morena Y yo me llevo a la catira You want to make love Bueno entonces lo hacemos Y a la hora unos comerciales Siempre me volvemos Yo quiero bailar Yo quiero gozar No te quiero ver bailar Yo quiero bailar Yo quiero gozar Sin parar Y ponerte a vacilar Yo quiero bailar Yo quiero gozar No te quiero bailar Yo quiero bailar Yo quiero bailar Yo quiero gozar Sin parar Y ponerte a vacilar Que el que no vino a bailar Que el que no vino a gozar Que se vaya parando Porque taqui 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 Vino a rubia Ay 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 Porque el que taqui 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 Vino a rubia Ay 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 Estás presenciando un set clásico Disfrútalo Hey recono bate Yo creo que más sabe Soy rapero No rastrero Soy el que tiene Todo lo que tú no tienes Clase Que no se ponga en la calle Somos camaradas Somos más ilegales En el arte Dominante Y al que no le gusta No me importa que se largue Avanzante Arrollante Sin un destino Que me ha hecho trufante Mira a la vecina Como es telequina Mira al vecino Como le vacila Oye mi abuelita Yo te voy por encima Solo quiero echarle Una bailadita Una quebradita Con tu hermanita Que es tan bonita La señorita Que me la llevo Para la esquina El que no vino a bailar El que no vino a gozar Que se vaya parando Porque tú el que está aquí Taqui, taqui, taqui Mira rubia Ay, ay, ay Porque tú el que está aquí Taqui, taqui, taqui Mira rubia Ay, ay, ay El party se está armando Mira a la gente llegando Y la vecina del lado Ya se está calentando El party se está armando Mira a la gente llegando Y la vecina del lado Ya se está calentando Ya se siente la alegría Pero por una comida Que acompaña la emoción Para si le pongo su manta DJ Jonathan La calidad que buscaba Se sale el pelo y dice ¡Ile, dale! ¡No, que va! Dale, 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 dale El que vino le convino Que disfruta del vino No tinto que el vecino Le vindo a sus amigos Que llegaron, que taparon Que volgaron Y escucharon Que gritaron ¡Soy perdido! ¡Hey, hey, hey! ¿Cuántas mujeres bailando? ¿Cuántas mujeres gozando? ¿Cuántas mujeres golpeando? ¿Cuántas mujeres brincando? ¿Cuántas mujeres bailando? ¡Hey! ¿Cuántos tíyeron gozando? ¡Hey! ¿Cuántas mujeres bailando? ¡Hey! ¿Cuántos tíyeron gozando? ¡Hey! Mira cómo se delegan Mira cómo me delegan Mira cómo se delegan Mira cómo me delegan ¡Mi gente! Ya se siente la alegría Me da solo la comida Te acompaña la emoción Así le hemos todos un montón ¡Ah! 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 ¡No, que va! ¡Ele, dale! DJ Jonathan El DJ más profesional de Venezuela ¡Ele, dale! ¡Rega, rega, rega! Don't have mercy on me Perdóname Disco de oro en México Órale Y sin duda ya tú sabes que es Órale Marilán Otra vez Si el tema no te gusta Cómbrame Pero yo sé que te gustó Sobre Enabórate If you want a live show Then Cómbrame Pero tienes que pagar en Dólares You keep it tight D1's making moves In the house tonight We keep it tight D1's making noise Cause it's only right Hey Pardiendo control Y la chica quieren el negrito Ay boy Muestra mala fama El tiburón no está De la imitación Dime si son latinos 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 Con los mejores remakes Y muchos tracks calientes La conocí una noche La llevé pa' la playa Enconse vino la lluvia Ahora ella me ama A la cosa fresura Baby No vedemo this No vedemo that No vedemo cold No vedemo hot No vedemo white No vedemo black No vedemo ball No vedemo laugh No vedemo film No vedemo bomb La fiesta no se quiere parada No vedemo que no se quiere parada No vedemo que no se quiere parada No vedemo dark No vedemo black No vedemo not No vedemo black No vedemo bo No vedemo rock No vedemo fake No vedemo då Dabba daba do Who the hell is that ? Who the hell are you ? ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video